Hola gente aquí Altair y estamos de vuelta en Star Citizen y hoy os vengo a enseñar una navecita con sus mecánicas que algunos ya puede que sepa cuál es por lo que se está viendo de fondo otros pueden que no y es una nave tiene que ver con la mecánica de reciclaje la única otra que hay que es nada más y nada menos que la X-Reclaimer este pedazo de Vigimoth de 155 metros de largo es la nave más grande dentro de la flota de X es de reciclaje pesado no llega a ser capital por poquito pero como veis hace que una Hércules C2 se vea pequeña tiene ese estilo industrial bruto tosco que a mí me gusta además intimidante ya no solamente por la cantidad de armas que tiene a pesar de ser una nave industrial sino porque luce bruta luce que te puede pegar un bofetón con ese morro y largarse tan a gusto a su casa tiene una cabina un poco cómica como podéis ver ese bulto de cristal de cristal ahí delante en el lateral un poco cómica de la cabina pero está bien esos son los focos que tiene que dios parece que tienes el poder del sol en tus manos con esos 12 focos tienes ahí delante encima de ellos esas mini torretitas que se ven estas aquí son los rayos de reciclaje que tiene tienes dos y aprovechando eso mismo en la parte trasera que es donde está la zona de carga tienes dos máquinas de extracción de reciclaje con lo cual puedes crear hasta cuatro cajas de CCUs de material reciclado a ver cada máquina de creación está asignada a una torreta así que tienes que utilizar las dos para poder crear cuatro pero sin nada más que podemos generar dos cajas antes de necesitar a una persona que la saque y la ponga en la zona de mantenimiento después esto aquí es para las mecánicas más en un futuro es la boca de extracción que una vez esta nave utilizando esta garra vaya partiendo las naves en cajito y demás se las traga por ahí con los rayitos tractores los mete y los recicla con un componente enorme que tiene delante sencillo es facilito y ojalá no lo metan pronto esa parte de la mecánica la nave tiene modo beetle lo cual hace que luzca bastante sexy a la hora de aterrizar y no lamentablemente el modo beetle hace falta sí o si os metéis en un planeta porque esta nave tiene problemas de propulsión es la única parte mala de esta nave aquí podéis ver el tren de aterrizaje tan masivo que esto tiene es una burrada el tren de aterrizaje como se mueve esas patas y todo mirando esos sonidos que haces industriales la hostia el modo beetle los hace falta sí o sí cada vez que estáis en un planeta las lunas no tanto pero recomiendo utilizarlo para evitar que os peguéis una hostia en contra del suelo la nave tiene múltiples formas de acceso en eva tiene dos tiene esa esa lucecitas que veis parparando arriba estáis indicando el anillo de acople que tiene en la parte superior y después las podréis ver ahí malamente chiquititas para que le haga zoom en los laterales tiene dos puertitas señaladas por esas luces una y la otra en este lado las tiene simétricas así que están exactamente en el mismo lugar esas puertitas son básicamente otros anillos de acople que con suerte permitirán que esta nave se acople a estaciones y cosas así porque la verdad es que le hace falta es una nave que le faltan cositas es una nave muy vieja en el juego no es nueva así que tiene un montón de bugs y cositas que tienen que arrendarle que ya está 6 lo ha admitido que tienen que hacerle una buena cantidad de retoques como dije anteriormente esta nave no está indefensa tiene una barbaridad de armamento para ser una nave industrial primera y la más lustrosa de todas es esa torreta con dos armas de tamaño 5 viene de base con láser repeaters lo cual es bastante útil le va a poder pegar a cosas más o menos rapiditas y grandes por igual pega fuerte pero buenos leñazos intimida mucho a cada lado del morro tiene una torreta a cada lado con dos láser tamaño 2 tiene una en la barriga mirándose atrás con otros dos láser tamaño 2 tiene otra ahí chiquitita en el techo y una cada lado en el culo normalmente esas torretas las podría controlar un solo jugador cada tres grupos tres torretas entonces estas dos delanteras junto con la que está la barriga no con la que está ahí arriba iban a un solo artillero y ese mismo artillero disparaban las tres a la vez eso lo han cambiado y ahora tienes que ir cambiando de punto de vista en cada torreta para dispararla individualmente poco más no teniendo en cuenta sólo hay dos zonas de control de artillería así que tienes que ser muy avi para poderlo controlar y lo mismo con las traseras la de abajo y las de los laterales atrás las controlamos un solo día lo cual daba muchísima potencia fobias y esta nave es bastante peligrosa incluso para los cazas algo bastante extraño en naves gigantescas la nave tiene un buen chorro de puntos de vida aún más de escudo tiene tres escudos de tamaño grande los largos así que tiene 300.000 puntos de vida en escudos repartidos en cuatro caras es una buena cantidad y como veis la navecita por dentro es un poquito un poquito industrial vamos a hacer los focos que esto nos van a hacer falta vamos a apuntar un poquito alto para poder hacer reciclaje bien y nos bajamos de la zona del piloto la capacidad de carga de esta nave son de 300 ss bus aunque podéis meterle más si nos importan los gris de carga lo cual está bastante bien y aquí tenéis el asiento del piloto el asiento del copiloto en este caso el que maneja la garra de abajo la garra no tiene utilidad ahora mismo es completamente decorativo así que esto este asiento lo podéis dejar sin utilizar que no pasa nada la cabina no tiene mal la vista al estar saliendo por delante de la nave y encima redonda tiene bastante campo de visión a los laterales el único problema es que tiene un montón de soportes metálicos por todas partes y eso obstruye un poquito pero no demasiado justo detrás de la cabina del piloto tenemos los dos asientos de reciclaje tenéis uno aquí y otro aquí cada uno asignado a cada rayo tractor bueno cada rayo de reciclaje que hay delante una presentación en ello para encender la pantalla es aquí arriba encenderlo apagarlo y para controlarlo es aquí diferencias que hay entre la reclaimer con la vulture primero los rayos tractores rayos de reciclaje son mucho más potentes para ser preciso el doble de potentes si os fijáis el primero el modo obra de tiene 303 metros 50 centímetros de diámetro la velocidad es de 0 44 y la eficiencia 089 poco más del doble que el modo básico de la vulture y el modo trawler tiene todavía el doble de la brad de 6 metros de diámetro menos de velocidad menos eficiencia a cambio de ese diámetro lo cual te permite reciclar cachos enormes de nada mirar eso como se traga y el casco de la nave y mirar cómo se llena la cáfona de carga a 6 agujeros de 6 metros de diámetro en los cascos de la nave lo cual es absurdamente enorme es absurdo ese diámetro vale si esto pudiera estragarte todo material de que está hecho la nave hacer un agujero hacia el interior le estarías abriendo un agujero de 6 metros en el lateral a cualquier nave en este juego es una barbaridad lo cual te permite conseguir la cantidad de carga bastante rápido como estáis viendo arriba se va llenando rápido ese csu lo cual es maravilloso porque esta nave tiene mucha capacidad de carga y si fuera igual de lento que la vulture estaría en medio año para llenarla lo cual no es cómodo y podéis ver más o menos que no toma tanto tiempo llenarla eso sí lo recomendado es que en la tripulación de la reclame si vas a hacer reciclaje sean cuatro personas incluido el piloto vale hace falta un piloto dos artilleros de los rayos de reciclaje y un tío en la zona de carga atrás del todo manejando las cajitas porque cuando lleve yo atrás del todo vais a ver que el viaje no es ni corto ni fácil de hacer así que si solo sois uno intentando hacer reciclaje en esta nave os vais a acabar queriendo pegar un tiro en el juego porque es la cosa más incómoda que hay como veis esta torreta dice que está destruida ya no puede sacar más cajas porque ya ha sacado una y la otra está dentro de la máquina sin poder salir que es lo positivo esta nave como tiene dos rayos de reciclaje en dos torretas diferentes y tiene dos máquinas diferentes de material simplemente tienes que cambiar de asiento o tener dos artilleros para producir el doble de caja de lo que harían a bultos encima con mayor rapidez mismo vamos a sacar un montón de material rápidamente pobre hércules cruel e1 es el cementerio de las hércules es una penita se puede sacar una buena cantidad de cajas y ya solamente de una hércules con la reclaimer así que no tengáis miedo de o es que hacen falta sólo 890 no hacen falta sólo 890 la hércules da una buena cantidad de caja ya de por sí una reclaimer podéis sacar una buena cantidad aunque lamentablemente ahora mismo sólo salen alrededor de cruel e1 y de grimex las naves para reciclar lo cual bueno os la jugáis a que venga un pirata y os pegue de tiros en la reclaimer ya que recordar no les hace falta que la nave esté intacta para sacaros la carga o pueden dejar en estado de muerte suave o soft death como se llama la nave no se va a poder mover no se va a defender vais a estar dentro en en eva porque la nave pierde la gravedad y todos actuando en los elevadores y vas a ser bastante más fácil de matar así que tener algo de escolta en temas de cazas de combate ligero medianos pesados o incluso una hammerhead cualquier cosa que os dé intimidación hacia cualquier pirata viene bien y recomiendo tenerla la nave lo bueno es que permite que puedan haber hasta 5 personas dentro viviendo cómodamente como veis esto ya se ha obstruido así que no habría ningún problema de que hagáis operaciones largas en mitad de los campos asteroides o cosas fuera de estaciones sin ningún problema siempre y cuando obviamente metáis agua y comida adentro una vez salís de la zona del de pilota de la nave os tenéis aquí encuentra una mesa de trabajo buenos cuatro mesitas de trabajo el elevador y una vista hacia la zona de reciclaje grande de la nave esta parte ahora mismo es completamente visual es decorativa pero aquí es donde viene a parar todo el material reciclado que entra por la boca delantera que ya que os enseñé a ser más preciso para enseñar hostia el tubito que hay encima de la garra y debajo y encima de esos focos que tienen la potencia del sol como digo que eso estaba encendido viene a parar todos esos materiales que tragas aquí se reciclan se convierten en chatarra y los en paquetas para vender lo cual oye sigue siendo útil las mesitas está de trabajo estas aquí de los laterales que no tienen joystick de ningún tipo son mesa de escaneo ahora mismo son inútiles así que ignorarlas tanto esta como esta de aquí está sin embargo son las torretas son las plataformas de control de torretas las remotas esas seis torretas remotas se controlan desde aquí como veis tenéis diferentes torretitas como tienen un montón de panthers así que tenéis antes por día y como veis sólo disparáis la torreta que escojáis en ese momento las otras no hacen caso ninguno tenéis un buen campo de visión con casi todas las torretas así que si tenéis artilleros hábiles que sepan cambiar entre torretas fácilmente la nave sigue siendo un peligro con la cantidad de panthers que tiene lo mismo en el otro lado tienes tres torretas para control van a subir tenéis este ascensor o esta escalera de mano aquí larga estresante no lo voy a utilizar esto que tenéis aquí en el lateral es un ascensor es la manera única que entra ahora mismo porque lamentablemente el ascensor grande que está en el culo esa compuerta que tiene los dos hitos abriendo está apoyado y lo tenéis en un hangar no podéis hacer para ahí tenéis que acceder por delante donde está el ascensor este delantero voy a proceder a enseñaros lo con suerte sin dejaros ir y es esa mini compuerta ahí que tiene esa luz parpadeando ahí es donde sale el ascensor así que si vais a montar en esta nave estando en un hangar tenéis que venir debajo de esto habrá una lucecita en el suelo os podréis montar y simplemente llamar al ascensor es de una sola persona es muy estrecho así que es 100% seguro de que no se monta nadie con ustedes y robaron la nave bastante simple y bastante a gusto hay que decirlo y de aquí tenéis acceso a toda la nave lo cual ningún problema las equipos de ahí que son inútiles ahora mismo como vais a poder ver esta nave es enorme ya de por si los huecos ascensor y otras cosas lo van indicando esta nave es enorme el estilo interior encima en ese estilo alien el octavo pasajero lo cual está muy bien la verdad es que me encanta le pega mucho la nave y cuando estás solo en esta nave te pega ese mal yuyu como que sientes todo rato que no estás solo como que algo te está observando que si fuera a parecer un xenomorfo por un lateral o algo así y está chulo ese sentimiento primero que vas a encontrar al salir del ascensor de la zona de mando es la sala de drones su zona de control aquí tiene capacidad para cuatro drones tiene la exclusión de abajo que bueno ahí abajo no arriba y la verdad es que no no sé cuándo irán a hacer esa mecánica ni exactamente para qué porque aquí como podéis ver está la compuerta pero después si vamos encima del techo esa compuerta no se ve así que tendrán que remodelar la nave para que las cositas salgan por ahí a no ser que lo cambien de alguna manera pero yo no veo compuertas para que salgan drones es una de esas cosas que tendrían que cambiar lo mismo por aquí abajo como veis no hay nada para que salga pero hoy la sala está aquí y sabemos que esta nave va a tener drones reciclaje y va a ser útil justo enfrente de esto está el acceso a la torreta tamaño 5 aquí arriba tenéis que subir por esta escalera tranquilamente y bueno le da perecita subirse os montáis en el asiento y tenéis posiblemente una de las mejores torretas de los juegos las de las hammerheads son mejores pues tienes cuatro tamaños 4 pero esta torreta está bastante bien intimida y casi cualquier nave lleva una torreta tamaño 5 da miedito ya tamaño 5 dan miedo cualquier tamaño 5 da un miedito con el sonido que hace todo también depende del tamaño de arma el tamaño de arma no el tipo de arma pero no me si me está dando ahí un fallo cerebrales pero está ocupado el día de hoy a más no poderes y mi cerebro está con una sobrecarga bastante intensa y no la lectora mismo es cosa la ptebu el tío tiltea la cabeza cada vez que más una escalera porque le da pereza entendible justo al lateral tenéis la zona del generador de claridad no va a lucir así en vuestro ordenador esto básicamente porque lo tengo todo al mínimo ya sabéis que mi ordenador es una patata así que no funciona muy bien pero esto normalmente suele tener unos rayitos yendo hacia las paredes se ve una buena esfera de plasma y se ve mejor que esto pero esto es cosa en mi ordenador que es una basura a cada lado tenéis los pasitos por los que pasar tenéis las ventanitas para mirar dentro lo cual está bastante bien y aquí tenéis una sala para las skatepots que en un futuro tendrán uso ahora mismo simplemente es una sala más donde esconder cosas y a este lado tenéis la sala de servidores que tres cuartos es lo mismo es otra sala más donde esconder cosas ahora mismo si estas escaleras aquí está con puerta y tenéis el docking collar superior y la zona del comedor la primera zona común donde va a pasar un buen tempito con la tripulación tenéis un total de siete asientos aquí con lo cual podéis tener una buena cantidad de gente una de las primeras ventanas bastante mala estáis viendo la diferencia que hay entre la ventana y el casco hay como casi no sé medio metro un metro de de nave bastante severo y no lo hemos pasado por ahora y como ves aquí tenéis el docking collar tiene dos compuertas así que no os preocupéis eso sí siempre es bueno tenerla cerrada las dos para que así os pegue el aviso si alguien se esfuerza en la de exterior y toca al interior os pegará el aviso de que hayan entrado en las comunicaciones de la nave a lo cual eso tenéis que estar siempre atento sobre todo en naves grandes que es la manera más fácil de descubrir que alguien ha entrado es cogéis bajar los canales de comunicación clicáis en el de la nave y si sale algún nombre aquí que no sea el vuestro sabéis que tenéis uno infiltrado de la manera más sencilla si seguimos por este pasito ahora tenemos las zonas de la habitación que tenemos el camarote del capitán es grandito es decente podría ser bastante mejor pero si en una nave industrial y siendo de aegis no está nada mal pues ahí su cama su armario y tiene su propio baño lo cual está bien que comparado con lo que le toca a la pobre tripulación es muchísimo mejor porque a la pobre tripulación de esta nave le toca ser comunista y le toca compartir tienen dos literas lo cual oye no está mal son literitas tienen su poquito de privacidad tiene una ventana que está mejor que la que hay en el comedor le permite ver ahí tranquilamente ácido los asteroides la nebulosa cualquier cosita no está nada mal madre mía esos propulsores que chulos tienen sus buenas saquitas aquí para meter sus cosillas tiene una buena cantidad de literas o sea tener siete literas o sea siete taquillas no está nada mal tiene su baño o su espejo del watchdogs que nos refleja después tienen sus dos duchas y sus dos retretes como he dicho toca ser comunista que no hacen distinción entre hombre y mujer todos duermen y hacen su necesidad en el mismo lugar lo cual está bien no el comunismo pero sí que hay a igualidad pues seguís aquí y entráis a la intersección principal de la nave donde están el acceso a las dos airlock tienen dos puertitas automáticas para asegurarse de que no eres tonto y sales en un casco y morirte sin fijarte en eso y tienen la puerta principal que es donde empieza la gravedad es justo ahí y se va ahí mismo en este lado sí que tengo que pegaros un aviso aprovechando que estoy aquí antes de que se me olvide y es que estas compuertas sólo las podéis utilizar en eva porque en eva bueno estas compuertas están unos ricos 60 metros de altura en el aire cuando esta nave está aterrizada en un planeta o en un hangar y en cuando saltais de aquí aquí prácticamente no hay vuelta de volver hacia atrás a no ser que hayan puesto que si puedas utilizar el agarrarte y subir como si estuvieras en una cueva en otra cosa si podrías pero por lo que tengo entendido no lo han hecho y no se te ocurra saltar de aquí aquí abajo cuando estás aterrizado porque te vas a partir las piernas y eso no es un buen día eso sí acordaros de terrenas cerradas porque esta puerta es la que no pueden abrir a no ser que la fursen pero ésta se abre en forma automática así que no crees que os aporten de ninguna manera que tenéis el acceso al elevador es enorme es un elevador de carga ya veréis lo grande que se hace esta cosa y justo aquí debajo tenéis la zona de los componentes una de las zonas más llenas de la nave eso es un bucho muy rico que acabamos de ver muy interesante muy bonito pero no pasa nada porque papá el tire es casi inmortal tengo medie pens como para revivir un hospital entero así que no pasa nada cerramos eso y bajemos por otras caderas es la primera vez que utilizo aquella escalera y pasa un bug no no es coincidencia eso pasa la baja es con cuidado y aquí debajo tenéis una de las zonas más chulas de la reclaimer le faltan accesos a zonas de componentes aquí como veis tenéis la compuerta un componente enorme creo que aquí es donde van los ganadores de escudo aquí tenéis tres en total más esos componentes otro más ahí creo que es el del quantum drive hay más asesitos aquí pero en el centro tenéis la reina de todos porque esta nave fue de las primeras en venir con un componente capital un tamaño 4 de componente que su planta de energía y si toda esta habitación es su planta de energía esto es un componente capital es un generador de fusión pequeñito verdad es pequeñito no quiero imaginar cómo se reparará o se romperá esta cosa o se cambiará creo que no lo puedes cambiar directamente sin cambiar la nave pero como estáis viendo es enorme un rato de fusión es una burlada y no da esa alarma con ese pitito no es una alarma y nos vamos directamente al elevador como vais a ver la reclaimer tiene un montón de pisos interiores tenéis un total de cinco pisos uno no sale aquí porque es en el que estamos ahora que es la habitación de pero si nos vamos al balcón de reciclaje el ascensor es lentito lo vais a poder experimentar bastante bien por eso la parte que no recomiendo que seáis uno solo haciendo reciclaje con esta nave aquí podéis ver la pedazo de zona de carga que tiene esta nave es enorme este balcón literalmente está aquí para que veáis no se puede guardar nada hasta aquí arriba la cantidad de material reciclado nunca llega hasta el tope lo cual lo veo un poco un poco mal porque es un montón de espacio mal gastado espero que con el rigor que le quieren hacer aprovechen todos de espacio que arriba porque la verdad es que le vendría muy bien espero que pongan algún mini elevador en los laterales aquí y que todo lo hagan un piso extra para que puedas almacenar más material porque sinceramente ahora mismo es es mal gastar espacio pero sí que tienes una buena vista la zona de carga abajo mientras deja tu trabajador sacar cajitas de aquí colocarlas en su lugar y es lo siguiente que vamos a hacer no colocarlas pero si saca cajitas tenemos la habitación de que donde estábamos como ha dicho el ascensor es lento es lo que hay ahora vamos a salvage processing que es el siguiente piso y es lo que veíamos desde el balcón de reciclaje lo cual está bastante bien este piso de aquí lo bueno de esta sensora lo que modificaron se queda abierto todo el rato según coges un piso la puerta se queda siempre abierta porque por el hecho de que vas a tener que coger cajas aquí montarlas aquí para bajarlos al cargo hall la zona de carga el piso que tenemos debajo también es una zona de carga en la que podéis tirar las cajas por ahí atrás se caen por una rampita y después alguien se tiene que encargar de amontonarlas ahí abajo más o menos van a vibrar porque no hay ningún cargo grid y con cargo grid me refiero lo mismo que está el abulto que tú coges una cajita y te sale eso para que se coloquen automáticamente están a meter un montón de carga como estáis poniendo a ver se puede colocar carga hasta aquí delante es una buena cantidad de carga pero por eso ahí podéis colocar carga en estas cuatro parts aquí y en estos dos en estos cuatro parts estos dos lamentablemente no se pueden no sé por qué bastante malgastados porque aquí claramente debería caber hasta una o dos cajas de anchos y cinco de edad pero no se puede aquí detrás tenéis la partida por donde podéis tirar caja esto debería ser un elevador que funcione pero se olvidaron de poner un botón y de hacer una animación para que esto funcione porque no lo hace lamentablemente no lo hache que es lo que vamos a hacer nosotros para enseñaros más cositas de esta nave vamos a sacar la carga de aquí con cuidadito bueno con cuidado sin romper la nave porque no nos interesa que la nave explote sacamos los contenedores de ahí y por esto por lo que os digo tenéis que tener un solo tío aquí atrás encargado esto es nuevo creo que se han intentado generar múltiples cajas a la vez qué pasa si le pego un mollazo con otra caja que explota la nave casi 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 pero tenemos la caja no pasa nada puedo coger esto puedo caminar atrás de esto no lo mismo ha dado con un bus interesante que reportar se queda abierto para que podáis hacer esto lamentablemente no tiene grita en la ascensora así que las cajas se van a quedar aquí flotando bueno no flotando pero apoyadas sobre esto vibrando y muy sensibles entre ellas porque eso es el único problema que tienen estas cajas es que son muy sensibles ahora y entre ellas se ponen a vibrar y a bailar como locas son casi tan sensibles como twitter a día de hoy entonces simplemente ahora bajamos el salves hall bueno salves hall es el siguiente piso es el que está justo abajo de esta de este catwalk bastante sencillo tiene una buena capacidad de cargar lo que no tiene el grid para que las cajas se queden quietas simplemente metáis las cosas y se van a poner a vibrar como locos lo bueno como veis tiene mucha capacidad cabe mucho material es una zona bastante grande en sí así que deberían caber tranquilamente unas 50 a 100 cajas ahí dentro si las dejáis moviéndose a su libre albedrío lo cual pasaría esta nave de 300 a 350 a 400 su lo cual está muy rico y aquí debajo tenemos la zona de carga principal que es donde más o menos guardarías las provisiones y cosas así para un viaje largo pero también podéis meter los materiales que recicláis sigue teniendo el cargo grid así que van a automáticamente colocarse en su lugar lo cual es muy bonito lo bueno es que el ascensor este es enorme así que deberíais poder bajar unas 12 cargas o sea 12 cajitas a la vez incluso más si lo hacéis bien así que no debería haber ningún problema de ese estilo vamos a la habitación deck porque hay unos propulsores que no me han gustado nada y vamos a mirar no puedo mirar en tercera persona no puedo mirar en tercera persona F como veis el ascensor es enorme podéis salir de la nave con él ahí ya no pasaría nada ese tuando bueno que es un ascensor tan grande tiene gravedad así que os podéis intentar abordar con ellos así que tened cuidado con eso alguien estaría intentando abordarme no muy bonito y eso sería básicamente lo que tiene que ofrecer la nave es un un billo grande un billo útil ahora mismo con esta mecánica que se viene en la 318 es muy muy rentable porque acordaros que si 14 ssus viene siendo un poco más de 100.000 créditos en material reciclado una nave puede llevar más de 300 ssus es mucho dinero lo cual viene bien pero la dejo a aumentar el peligro porque cualquier persona que os vea haciendo reciclaje con una reclaimer os va a escanear y como vea que tengáis mucha carga os vais a convertir en el objetivo de todo el mundo porque estamos hablando de unos si más no me acuerdo 2.200.000 puede tener esta nave más o menos acerca de esa cantidad y 2 millones de créditos van a ser que mucha gente haga locuras o sea es una cantidad de dinero que no no se van a perder en intentar conseguir no van a ignorar en absolutamente nada y eso es básicamente todo es una nave que es un poquito carita son unos no me equivoco 15 millones de créditos lo cual es una cantidad de dinero un poco un poco seria vamos a pagarle el sol esa es la única arma que tiene el piloto el piloto no tiene armas pero yo creo que si le pegas con ese foco a alguien en la cara lo dejas a ciego así que esa es tu única arma pero lo dicho es una nave un poquito careta no es una nave que vayas a poder comprar según entras a un nuevo parche puede ser un wipe para tomar tiempo llegar a esos 15 millones pero siendo algo de minería algo de reciclaje con una vulture si la tenéis comprada o con cualquier otra mecánica de juego 15 millones lo podéis llegar a hacer relativamente fácil en una semanita o dos y podéis disfrutar de un gameplay low con 3 compañeros bastante a gusto incluso más si estáis dispuestos a sufrir el sacar cajas por el elevador hacia el espacio para que un compañero las cargue su nada di que eso voy a hacer un par de viajecitos quantum ahora mismo porque tengo que comprarle un componente nuevo esto porque el quantum es malísimo eso es lo único malo de esta nave si que os tengo que avisar antes de chaparlo por aquí es que el quantum de esta nave es la peor cosa que se ha visto en este juego tienes uno de los peores de base creo que es el cama si no me equivoco estamos a los unos 50.000 kilómetros por segundo suena mucho pero en tema de cuando tienes que viajar varios millones de kilómetros como tengo que hacer yo ahora es dolor estamos hablando de muchos minutos tirados ahí en el espacio de hecho lo podéis ver aquí 335 segundos esos son tranquilamente 7 minutos en el espacio sin hacer nada a ver si si no os importa esperar 7 minutos os puede venir bien para que hagan cafecito vayáis a por la comida por algo de agua lo que sea ir al baño viene bien pero si tenéis poco tiempo perder 7 minutos en un viaje quantum es dolorcito eso hay que decirlo mira aquí tengo de hecho la foto de la portada lo hago así dejo espacio para el resto lo alejo capturar pantalla a ver tenemos foto de portada tiene que bonito así que lo dicho esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo de la reclaimer si os gusta la nave déjalo en los comentarios si os parece feísima y preferís otra cosa déjalo también porque me interesa ver si les gusta el estilo de la que está hecho las naves o no la gente si apuntáis por ahí en la trina del parche para jugar del gameplay loop espero que os divertáis jugándolo y que tengáis mínimo esos 3 compañeros o 2 para hacerlo porque el piloto puede pasarse fácilmente a las torretas de reciclaje pero si os hace falta alguien aquí atrás para sacar las cajas porque si no os vais a pegar un minuto entre ida y vuelta para colocar 4 cajas tontas no lo vais a pasar bien eso lo digo en serio así que esto es todo por hoy espero que os haya utilidad y ya nos vemos en la próxima adiós y ya nos vemos en la próxima